Hola, buenas tardes. Este día os presentamos un perfil que estamos buscando. Se trata de un técnico de logística y atención al cliente internacional. Nuestro cliente es un importante laboratorio farmacéutico, líder en productos de nutrición y para su línea de negocio internacional está buscando este rol que ejerce principalmente de nexo entre los diferentes departamentos que están implicados en la venta, como puede ser marketing, logística, calidad y con los account managers de las áreas. Si te interesa participar en este proceso de selección puedes hacerlo a través de nuestra web www.adeashr.com o bien a través del envío a mi mail rcerreyro.arroba.adeashr.com. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!